¿Sabes lo básico para comunicarte en lengua de señas? ¡Bienvenidos a Manos que Conectan! ¡Bienvenidos a Manos que Conectan! ¡Buenas noches! ¿Y cómo responder a la pregunta ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Bien! Hay dos señas distintas para bien. Bien o bien. Y para mal, mal o mal. Si no te sientes ni bien ni mal, puedes decir más o menos. ¿Y cómo podríamos decir por favor y gracias? Por favor, ¿me puedes decir la hora? Por favor, ¿me ayudas? Gracias. ¿Y cómo podríamos pedir disculpas? Disculpa. Es importante que cuando te comuniques con una persona sorda, tomes en cuenta algunos consejos. Si te encuentras con una persona sorda, trata de comunicarte usando un papel o tu celular. Muy pocos sordos saben leer los labios. Siempre que quieras comunicarte con una persona sorda, mírala a los ojos. No es necesario que grites ni exageres al hablar. Recuerda, para llamar su atención, puedes tocarle el hombro suavemente. Eso fue todo. Y no te olvides, si te gustó el video, compártelo.